Hola, bienvenido a este ArduTutorial. Hoy vamos a crear sonido con nuestro arduino. Para crear sonido solo necesitamos nuestra placa arduino y un altavoz o zumbador pasivo. Este lo he sacado de un despertador. Tan solo tenemos que conectar el cable negro en GND y el rojo a un pin digital, en este caso el 9. Como este altavoz ya trae un conector, me ha resultado muy fácil hacer la conexión. Primero voy a crear una constante llamada altavoz referida al pin 9 y hacer así el código más legible. Usaremos la instrucción TONE que nos proporciona una señal cuadrada en un pin concreto con la frecuencia que le indiquemos. Para probarlo vamos a enviar una señal de 300 Hz durante un breve espacio de tiempo, seguido de otra señal de 800 Hz. Esto debería traducirse en dos pequeños pitidos de distinto tono, el segundo algo más agudo. La secuencia se repetirá indefinidamente. Ya hemos producido los primeros sonidos. Vamos a hacer algo diferente. Con un bucle vamos a producir una secuencia muy rápida de sonidos, cada uno ligeramente más agudo que el anterior. Esto se traducirá en un sonido aparentemente continuo cuyo tono va ascendiendo progresivamente. Con otro bucle que haga disminuir la frecuencia tendremos el efecto contrario. Y si los encadenamos el sonido será similar al de una sirena. ¡Gracias! ¡Gracias! Para terminar vamos a hacer un sonido que nos recuerde algo así como el disparo de un arma futurista. Utilizaremos el bucle que nos proporciona un sonido ascendente y lo aceleramos quitándole el retardo entre sonidos. Y además haciendo que los incrementos sean de 3 en 3 Hz en lugar de 1 en 1. Esto nos dará una especie de disparo láser. Con un bucle anidado repetiremos el efecto varias veces para simular varios disparos consecutivos. Estos disparos estarán separados por un espacio de 50 milisegundos. Estos disparos están separados por un cuerpo y así. ¡Suscríbete al canal! Te animo a que lo pruebes. Si consigues algo interesante puedes compartirlo en un comentario. Y si te gusta el sonido no te pierdas el próximo tutorial porque haremos música. ¡Hasta pronto!